Hola, hola bellas, ¿cómo están? Vamos a grabar otro videoblog. Gracias por sus buenos mensajes en los videoblogs que hemos estado subiendo. Este es mi tripie. Entonces, aún no tengo bien acomodado el cuartito. Vamos por pasos acá, amigas. Viendo cómo acomodamos cosas diferentes en la casa y todo eso. No tengo un montón de cosas. Pero bueno, por eso van a ver medio así. Vamos a darnos una arregladita. Ahorita voy a dejar a los niños a la escuela. No sé si quieren ver cositas así. Voy a tratar de ser lo más clara posible en los videoblogs. O que vean algo diferente, para no aburrirlas. Ok, vamos a darnos una arregladita. Yo creo que aquí le voy a poner... Y miren, ya se me acabó el de E.L.F. Cosmetics, pero me gusta la brochita. Miren. Queda muy bonito el empaque así, ¿verdad? Para tenerlo de adorno. Porque como está blanquito y eso, podemos hacer muchas cosas bonitas. Pero ya tengo el reemplazo. Que no sé dónde está, pero... Déjenme lo busque, ahorita vengo. Y aquí estoy grabando, amigas, con luz de día. Tengo aquí dos ventanas. Aquí está una y aquí está la... Este, no sé si se vaya a ver bien, pero bueno, recuerden que es un videoblog. También les grabé ese día en la... No, en vivo les grabé en mi Facebook, Damaris Makeup. ¿Quién, mi amor? Gracias. Oh, este es el color Natural Brown de E.L.F. Me costó dos dólares, me he puesto sobre venta. Y yo la verdad que pensé que lo había ordenado en la página cuando estaban a 50% de descuento todo. Y no lo ordené. Pensé que había agregado dos al carrito. Y fueron el montón de brochas. Pero bueno, las brochas me salieron como a 50 centavos. Las brochas de un dólar en la página. Pero son muy buenas, la verdad que son muy buenas. A mí me gustan mucho. Ay, me está... Me gusta esta cosa. No me voy a hacer mucho hoy. Ay, qué puntita más bonita. Este lo... Vamos a ver si lo puedo dejar así. Porque se me perdió la otra vez. Y recuerden que este no es un... Video tutorial nada más. Es una arregladita. Así que hoy vamos a hacer varias cosas. Va a ser un día bien ocupado también. Mañana vamos a tener visita. Nuevamente vamos a... A tratar de grabarles por eso. Cositas diferentes, ok. Estoy grabando hoy. No sé si voy a juntar los dos videoblogs. Y miren cómo pinta bien bonito esto. No tengo ninguna luz ahorita en frente de mí. Entonces, este... No sé si juntar los dos vlogs. O uno y uno. Para que sean también cortitos. Si no... Con tanto wiri wiri. Voy a hacer... Voy a... O vamos aquí con mi esposo a celebrar el cumpleaños a mi hija. Y ya nos dimos una arregladita. Ok. Algo súper sencillo. Muy simple. Me gusta mucho este labial. Quiero mostrarles algo. Ajá. Aquí pone el teléfono. Miren, encima de las... Toallitas de mi bebé. Voy a grabar el espe... A guardar el espejo a grabar. Ah, miren, amigas. Yo grabé las compras acumuladas. Pero ya saben, se me están perdiendo los clips. Así que no les mostré eso. Pero quiero mostrarles aquí que compré esto. Y es un portabrocha, según yo. Pero esto es para poner los controles remoto. Y miren. Este es el tamaño más chiquitito. Pero hay mediano y hay más grande. Así que están súper buenos. Nos trae varios compartimientos para que vean. Aquí esto trae una división. Sí, acá trae una división también. Y miren. Es giratorio. Yo lo compré en especial a cinco dólares. ¡Uh! Está... El sol, el sol, el sol. Gracias, señorita. Vamos. Ya a comer. Por allá anda mi bebé Avisha. A Dara, diga hola. ¡Hola! Y los otros dos andan en la escuela. Confío en tu perfecto plan. Eh... Sí. Vamos a comer, ¿ok? Bueno, el desayuno son nueve y media. Hable. Tiene pico. Diga hola. ¿Cómo están, chicaricas? Bye, bye. Bye, chicas. Ya estamos en el desayuno. Ok. Y vamos a ordenar. Dígale hola. Ellos siempre quieren salir en los videos. Dígale hola. Y aquí está mi papá. Silencio. Ahorita vamos a participar. Ay. No mueres. Yo voy a pedir el house omelette. Y tú, bebé, ¿qué vas a pedir? Voy a pedir también el stack de los pancakes. Sí, el de los tomo. Para las niñas repartir y unos huevitos les voy a pedir y también ¿qué? Huevitos. Y les voy a dar papas del mío. Ok. Por allá está mi amado. Diga hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Aquí nosotros vamos a desayunar. Un delicioso mega desayunante van a ver. Sirven bastante. Cuidado. Y ya saben cuando uno graba quedan viendo. Pero yo estoy grabando con mi celular. Quiere que le abra una de estas. Papá me pupa lupa. Así que vamos a desayunar bien rico. Ahorita ya es tarde. Esta es de naranja. Mi esposo hoy no trabajó este día. Pero toma una. Así que. No estoy jugando con esto. Casi siempre venimos a desayunar cuando no trabaja. No, Dara puso la mano ahí. Y vamos a comer bien, bien, riquísimo. Ok. Este es el maquillaje de hoy, amigas. Chao. ¿Qué es? Ella les está grabando un video. Este es... Ella es mi hija, Dara. Upa. Tiene tres años. Esta es... Upa. Anda peinada como la mamá. Este es... Toto Upa. Miren las tresitas. Ya le está creciendo el pelo. Y esta otra. ¿Qué come esa niña? Papá. El mami tuvo a la tienda. ¿Qué come? Mami, este... Y este no, porque pica muy muy bien de nada. Ya. Andamos en una tienda de... Segunda o de antigüedades. Y miren este banner antiguo. Venga, venga. Ah, mire. Aquí compré un antifaz que tengo de adorno. Ajá. A ver... Vení a traer un... Ay, mire esos, qué bonitos. Esos que están ahí. Uno vale 15 dólares, el otro no sé cuándo. Mami, mimi. ¿Qué, mi amor? Miren estos muebles. Están aquí. A veces muchachas los hacen, eh. Que se vean viejos. Vénganse. Vénganse, vénganse. Vamos a ver. Y aquí está renovado porque estaba con otras cosas. Como que... Ah, es un piano, mi amor. Ajá. Renovan todo y... Como que rentan espacios. ¿Cuánto vale esta? Está bonita. No tiene precio. No, pero está. A ver... No, Abisha. Vénganse. Mira el zapato. Mira los zapatos. Ay, pero este vale... ¿Eh? 10 dólares vale este. Ajá. Es de pura madera. Y bueno, aquí seguimos un poquitito más. Mira la tele, qué bonita. Sí. Oh, mira. Aquí hay uno de estos como el que tengo yo. Ustedes pueden creer 6.25 vale esto. ¿Cuánto? 6.25. Pero es el mismo que tengo yo, del dólar. Hay gente que se pasa que no sabe. O sí será de los buenos. No lo sé. Esos son que... Oh, aquí viene... No, Abisha, no toque, madre. Mami. ¿Qué? No. Póngalo ahí. Tete. Póngalo, con cuidadito. Mami. Mami, ayúdate, botate. Ajá. Mira esto, es un relojito. Mami. Mami, ayúdate, tato. Pero, no, ya está, alguien se lo echó antes. Mami, mami, mamá. Mami, ayúdate, botate. Ajá. Véngase, vamos. Y venimos mucho esta segunda. Hemos comprado varios muebles aquí. Así como para poner la tele y cosas así. No, vénganse ya. Vámonos. Entonces aquí como que rentan ese espacio a personas. Este se lo quiero comprar después a mi hijo. Pero vale, mire, 100 dólares. Es que es un ventilador grande y con un mundo. Pero bueno. Cualquier día será. Sí encuentra uno cosas buenas. Les digo que venden muebles avejentados. Les voy a mostrar algo. Vénganse, chicas. Vénganse, vamos. Es estas cámaras que les ando echando el ojo. Son antiguas. Mira, baby. Las cámaras ya se llevaron como cuatro. Sí, mal por mí. Necesito comprar una yo. Ya se llevaron la que yo quería. Ando grabando. Y venden cuadros bonitos. ¿Cuál? Es para poner una vela. Vamos rapidito, vamos. Corra, corre. Sí, yo quería comprar esta lámpara, pero no es de venta. Aquí hay más cosas como libros y ya se miren las brochas para pintar. Esas brochas están bonitas, pero son para pintar así este. Yo pensaba que de estas eran Kolinsky la otra vez que vine y no son de cabello sintético. Sí, hay muchas cosas. Mamá, mami. Ahorita es una repasadita. No, ey. No pelee. Agarre otra cosa usted. Ey, ey. No. No, señor. Miren las cositas miniaturas. Qué bonitas. Mamá, yo te duele. ¿Cuál? Miren qué hermosuras. Esta mesa está bonita para poner en el centro de una sala, pero grande, ¿no? Véngase, véngase. Miren. Sí. Miren las lanas están a dos. No, las blancas dos por un dólar. Aquí vengo a veces y encuentro de todo, muchachos. Bueno. Vénganse, vénganse. Miren, este está bonito. Adentro se pueden meter cosas. Y estos muebles así, les digo, estos los hacen. No son muebles antiguos, los hacen que se vean antiguos. Pero están nuevos. Perdón. Y... No, no. Miren, con mis hijas yo no puedo grabar porque tengo que ponerles el ojito porque donde ellas quiebren algo, ahí sí que tienen que pagarlo. Véngase, véngase. Ay, aquí os... Espejo está bonito. Los tres, ¿por cuánto? No, cuatro, seis y seis. Sí, ven, aquí rentan los espacios. ¿Qué? Miren, para una cama, una recámara. Qué bonito está ese. Tantas cosas bonitas. Este está bonito. Miren qué vanity tan hermoso. Este está nuevo. No lo habían traído. Allá estamos. Mamá, me estoy quitando. Ok. Este vanity no lo habían traído. Miren qué hermosura. Y cuesta... Ay, no. Cálmate, mamá. Tres veinticinco cuesta ese vanity. Pero está sumamente hermoso. Aquí está otro mueble, ahí hay otro. Y miren, aquí está otro vanity. Están remodelando aquí. Por ahí andamos. ¿Cuánto vale este? No tiene un precio. Vamos a quitar el gallo. El gallo más gallo. Bunny mirror mirror. Uno está caro. Ciento cuarenta y cinco cuesta. Lo que no me gusta es el espejo. Pero sí le puede poner luz. Cien cuarenta y cinco está bueno. El mío me costó doscientos cincuenta. Casi trescientos, quiero decir. Porque son dos muebles. Vamos, chicas, vámonos. Yo compré en otra tienda de antigüedad, mi mani. Y ya la cerraron en esa tienda. A ver, esta bolsa está bonita. Vamos aquí. Oh, wow. Mira el cinturón de una... De una... Vale dos dólares, está bonito. ¿Qué? Mira este. Siete. El cuac, cuac. Este es lo que encontramos. Miren el sombrero. A mí me gusta ver estos sombreros. Antiguos. Este es del sesenta. Uy, hay más cámaras viejitas. Miren, antiguas. Pero después voy a... A ver si compro una cámara o dos. Para ponerle de adorno, nada más. ¿Qué, mi amor? Ay. Miren qué tazas son tornasol. Hola, hola. Ya cambiamos de carro. Vamos ahora a comprar las cosas para... Hacer la fiestecita. Y sí, este... Esto es todo lo que hay aquí. Y estos... Como iluminadores... No, bronceadores, perdón. Están esos polvos son muy buenos. La verdad que son buenos. O la calidad está bien. Me gusta muchísimo. Esto es lo que encontramos. Tenía que pasar aquí a ver qué cosas nuevas hay. Y todo eso. Así que ya vamos a ir... A seguir comprando las cositas, amigas. Diga hola, bebé. Y no pude grabar. Había mucha gente. No sé. No quería andar chocando con el carrito acá. Pero ya hice mis compras. Es lo que necesitaba de aquí de Guamá. Vamos a ir a ver si grabo allá. Donde voy a comprar una verdura y todo eso. Me gusta ir a esa tienda. Es una hermana de otra iglesia. Así que nos vemos al ratito, ¿ok? No pude grabar, muchachas. No pude grabar para nada en la tienda. No, no sabía. Está bien. Es que... Estoy agarrando las cosas y todo esto para sacar el teléfono y eso. No pude grabar nada. O sea, ya no sigas comiendo algo. No, pues ya es que me estaban diciendo. Y bellas, volví a hacer cheesecake. Dos cheesecake más. Aquí ya tengo el sofrito para las pupusas. Son las 10.40 de la noche. Pero todavía tenemos unas cositas que hacer. Así me ahorran el regalo. Vamos a la piñata. ¡BRAVO! ¡WUHU! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a las chicas! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Está bien! ¡Miren! ¡Le van a soplar a estas poquitas que hay! ¿Listas? ¡Una, dos, tres! ¡Sople, sople! ¡Bravo!